Por cada herida que me ayudaste a cerrar Por cada lágrima que me secaste Por cada noche que pasaba sin dormir Cuidando mis sueños y por haberme amado así Hoy puedo acariciar el cielo sin estrellas navegar Puedo derribar montañas sin miedo a despegar Eres la luz cuando me falta Eres el viento en mis alas Eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar Eres el sueño de mis pasos Y aunque sientas que caí Si aprendí a levantarme y continuar Te lo debo a ti Si me perdía me ayudaste a regresar Tuve tu amor que fue mi mapa Me diste calma donde había tempestad Fuiste mi aire cuando no pude respirar Y puedo acariciar el cielo sin estrellas navegar Puedo derribar montañas sin miedo a despegar Eres la luz cuando todo falta Eres el viento en mis alas Eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar Eres el sueño de mis pasos Y aunque sientas que caí Si aprendí a levantarme y continuar Te lo debo a ti